Si no está tan peluda No está tan peluda De verdad Lo peludo es subirse Dale bueno Te grabé weón Obvio weón Me va con mierda a la rodilla Pero que te pasó weón Este weón Iba bien weón Tiene que irte por la orilla Por el lado izquierdo ¡Gracias!